¿Qué pasa con el coronavirus? ¿Qué garantía la municipalidad de Temuco, el sistema de educación temuquense para precisamente decir los apoderados en bien a sus hijos? Los apoderados tienen toda la razón y es lo mismo que dijo el ministro y por supuesto que el sistema de salud, perdón, sistema de educación municipal como todos los colegios dependen de lo que dice el ministro. Los padres tienen razón y el ministro dijo lo mismo, no vamos a volver a clase hasta que existan las condiciones sanitarias seguras. Y él dijo el horizonte de mayo, lo dijo hace una semana, por tanto faltaban cinco semanas para que terminara mayo. Entonces dijo un horizonte así que podría cambiar, evidentemente la pandemia, el virus va cambiando esto, nadie puede asegurar lo que va a pasar en dos semanas más o en cuatro o en cinco. Y yo entiendo, he estado en contacto con las autoridades de educación de la municipalidad que efectivamente solo se va a volver a clase cuando existan las condiciones sanitarias seguras y para todos. Eso es lo que ha dicho el ministro, eso es lo que está haciendo la municipalidad y no me queda duda que lo vamos a cumplir todos. Uno de los parámetros que se ha dicho es posible, no porque se le ocurra a las autoridades aquí en Chile, sino porque en general se ha visto, por ejemplo, Dinamarca que ha sido uno de los países que ha retornado con su sistema de educación a entregarlo a la comunidad. Y apunta fundamentalmente a tener la distancia social del metro, metro y medio y además permitir de que los estudiantes puedan contar con espacios adecuados. Se habla incluso, por ejemplo, de dividir a los cursos por la mitad, es decir, 20 o 15 en jornada de mañana y el resto en la tarde. ¿Estamos en condiciones acá en Temuco de poder aplicar un sistema de esa índole? Efectivamente existen muchas ideas. Hasta el día de hoy no hay nada que esté definido porque todavía estamos en la etapa de suspensión de clases presenciales. Claramente nos quedan, estamos todavía en abril, nos queda todo el mes de mayo, cuatro semanas y media para ir decidiendo eso. Si se retornara a fin de mayo, lo más probable es que haya ciertas medidas, tanto de funcionamiento del colegio como curriculares. Por ejemplo, la que usted dice, un curso de 40 o 45 en una sala que está hecha para 45, para que tengan una idea, una sala para 45 alumnos tiene más o menos 50 metros cuadrados. Y por tanto, si queremos que exista una distancia social, evidentemente nos pueden ir más de 15. Lo que quiere decir es que un grupo de 45 habría que dividirlo en 3. ¿Y cómo hacemos eso? Si se hace, porque repito, todavía no hay nada definido, y en esto hay que estar tranquilo porque las medidas se van a ir tomando correctamente. Decir hoy día lo que se va a hacer en un mes más es jugar un poco a las adivinanzas. Pero si se hiciera, si se hiciera para la tranquilidad de todo. Y el municipio está midiendo las salas, calculando cuántos niños por sala. Hoy día me confirmaron que están haciendo ese estudio sala por sala y curso por curso, porque si la sala es para 45, pero hay 35, evidentemente no es lo mismo que si es para 45 y están esos 45. Pero si se hiciera, cabe la posibilidad de que se haga un grupo en la mañana, otro grupo en la tarde. O que se haga un grupo el lunes y el jueves, por ejemplo, y otro grupo el martes y el viernes. Eso significaría, si se hiciera, repito, por ejemplo, que los profesores tendrían que repetir una misma clase dos o hasta tres veces, los mismos cursos. Pero todo eso está por verse, evidentemente es algo que nadie desea. Hoy día se está concentrado todo el equipo de la Dirección de Educación Municipal, los directivos de colegios, los profesores, incluso los asistentes de la educación, están concentrados en llevar adelante las clases de manera remota, de la mejor manera, de la mejor forma posible. El retorno a las actividades normales en el país se genera en visiones encontradas. Cristian Sebastián me dice, puras falacias, el retorno seguro y la posible vuelta a clases. Rosemary me dice, el gobierno tiene razón, hay que levantar la cuarentena, las responsabilidades de cada uno, no hay otra cosa que hacer. Para hacer otra cosa, lo que tiene que cambiar es la mentalidad del ser humano, sobre todo del que vive atento a lo material, porque hay que cuidarlos entre todos, se trata de solidaridad y el chileno no es solidario. La verdad es que aquí hasta el ámbito filosófico entra a tallar, porque es un momento que en verdad no estábamos preparados y que además ningún país del mundo ha podido entregar una receta, aquí solucionamos el problema. Bueno, ningún país del mundo está preparado para catástrofes que no conoce. Recordemos que una pandemia, un virus de esta característica, no había atacado Chile, no sé, desde principios del siglo XX. Entonces, ahora, lo importante es ir tomando las medidas adecuadas, en el momento que se tiene la información. Después de la guerra todos son generales, pero eso no vale. O sea, aquí lo que vale es ir tomando las medidas correctas en el momento oportuno. Y en educación, que es lo que estamos hablando, podríamos hablar de otros temas, pero es cierto, estamos concentrando la conversación en educación. La medida oportuna en este momento es mantener las clases presenciales suspendidas, generar todo el apoyo posible, tanto desde el punto de vista pedagógico, como también social, por ejemplo, a través de las canastas Junaev, para que los niños tengan una vida relativamente normal. Y en esto hay que distinguir, me perdona, hay niños y padres que están comprometidos con el estudio y que efectivamente quieren avanzar. Hay otros que desde temprano dijeron, mi hijo o mi familia no están en condiciones de apoyar el proceso académico, así que mi niño no va a estudiar, no va a hacer las tareas ni los trabajos que le manden. Yo lo he escuchado, no lo estoy inventando. Y bueno, son los padres los primeros responsables de sus hijos. Pero nuestro deber como municipalidad, como profesores, es generar todas las condiciones y la mayor cantidad de oportunidades posibles para que los niños que efectivamente quieran avanzar y aprovechar el tiempo, lo hagan. Y eso es lo que estamos haciendo en la municipalidad. En general estamos haciendo todos los colegios de Chile para que efectivamente los niños tengan esas oportunidades. Algunos la aprovecharán más, otros la aprovecharán menos. Algunos tienen mejores condiciones para hacerlo. Eso también es una realidad y por eso el ministro ha insistido y estamos muy de acuerdo en que tanto esta etapa de clases a distancia como la etapa de retorno sea lo más flexible posible. Y además considerando la situación emocional y efectiva de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Es que desgraciadamente vivimos en Chile con un modelo tremendamente centralizado. Y que sea precisamente en Santiago la mesa asesora que determine que hay que volver a clases. Y se vuelve a clases desde Arica a Punta Arenas. Y no se consideran zonas especiales. Porque la Araucanía es una zona especial. No solo desde el punto de vista económico y social, sino también desde el punto de vista meteorológico. Y entendemos de que mayo, junio y parte de julio son los meses más duros. Y que en esta oportunidad ya no vamos a tener vacaciones porque ya tomamos las vacaciones. De tal manera de que o se contagia el niño, que Dios no lo quiera, o se va a encontrar con otros virus que son propios del invierno, el cincisial y otra serie de situaciones de salud que después vamos a ver que están lamentando también, concejal. Bueno, yo comparto contigo que las decisiones centralizadas son una mala idea. De hecho, me tocó, yo soy miembro de la directiva de la Asociación de Municipalidad de la Araucanía, AMRA, y me tocó, junto con los otros miembros de la directiva, redactar una carta para el presidente de la República y el ministro de Educación. Y una de las cosas que le dijimos en esa carta que fue entregada el lunes pasado es que el retorno a clases se vaya evaluando comuna por comuna. A ver, hoy día se hace comuna por comuna, pero no está claro, no está claro si la decisión se va a tomar para comunas diferenciadas. Recuerden, el fin de semana hizo noticia que hay alrededor de 50 comunas que no han tenido hasta el día de hoy ni un solo contagiado. Entonces, vale la pena, yo no tengo la respuesta, no vivo en esas comunas, pero vale la pena que efectivamente se mantengan todos los niños en su casa si es que en esa comuna no hay contagiados. Yo no lo sé, es probable que no. Es probable que los niños de esas comunas estén mejor en el colegio que en la casa, dado que en esas comunas no hay contagios. Y así como las cuarentenas se han ido colocando y eliminando en las comunas de manera flexible, yo creo que lo lógico es que el retorno a clases también se vaya evaluando comuna por comuna. No tiene sentido el calendario escolar a nivel nacional y de hecho no lo es. Ojo, el Ceremia de Educación se lo habrá dicho ayer, los calendarios son diferenciados región por región. Ahora, no tengo la información de que efectivamente las decisiones del retorno a clases se vayan haciendo comuna por comuna. Y ahí usted tiene toda la razón, Miguel Ángel. Existen los factores académicos, que son por supuesto importantes. Existen los factores sociales y por supuesto existen los factores de salud, donde el clima, el frío, la contaminación también juegan ahí un rol. Pero yo tengo muy claro y quiero reiterar, ninguna autoridad del país, ni el presidente ni el ministro de Educación, ni mucho menos el alcalde y los concejales vamos a reiniciar las clases habiendo riesgo de salud para los estudiantes, para los profesores, para los asistentes. Pero sí hay que ir tomando la decisión con toda la información y no solo centrándose en un solo tema, porque efectivamente hay muchos niños que en sus casas, incluso las condiciones sanitarias, son de mayor riesgo que las condiciones sanitarias del colegio. Muy de acuerdo con eso. Lo último que le dije, de verdad, no se me ocurrió a mí. Conversaba con una educadora de párpula y me decía, yo presiento que muy pronto van a decir, hay que retornar a los jardines infantiles. Y me decía, yo no sé si le puedo poner una mascarilla a un niño de dos años. Tal vez la puedo tener media hora, pero no va a ser una medida que él esté toda una jornada con ese elemento en su boca, porque no es propio de él. Entonces, hay una serie de situaciones, concejal, que, claro, y como si volvemos al comienzo, aquí nadie entiende la receta, desgraciadamente. Nadie puede decir, este es el camino, háganlo. Aquí todos estamos un poco buscando el positivo, el negativo, lo bueno, lo malo, y buscando los intermedios y los balances. Sí, efectivamente hay medidas que pueden servir para unos y no para otros. Hemos visto, por ejemplo, que las clases online han sido muy efectivas a nivel universitario. La mayoría de las universidades hoy día está teniendo el 100% de sus clases online, incluso pruebas, trabajos, disertaciones, etcétera. Eso a nivel de las universidades. En los colegios, una cosa es la enseñanza media, tercero, cuarto medio. En cuarto medio viene la PSU, que además pretendía cambiarse. Yo no sé si a esta altura se va a cambiar o no. Pero, y distinto es la básica y distinto, por supuesto, son los jardines infantiles. Pero hasta aquí, palabras más, palabras menos, yo creo que las decisiones que ha ido tomando el gobierno, el ministro de Educación, el ministro de Salud, han sido las correctas. Uno podrá estar de acuerdo, no ser más simpático uno que otro, pero los resultados han ido demostrando claramente que las decisiones han sido lo correcto y yo no tengo por qué dudar que las decisiones futuras van a seguir siendo también las adecuadas. Así lo esperamos todos. Antes de cerrar, concejal, el lunes deberían volver las atenciones presenciales en el municipio de Temuco. ¿Eso ya está acordado, está definido? ¿Va a ser así? Sí, el municipio ya venía trabajando en el retorno a las atenciones claves. Recuerden, hay muchas actividades de nuestra comuna que dependen o pasan por las oficinas municipales, las patentes municipales, los permisos de obra. Por ejemplo, más allá de la dirección de salud, de lo que está haciendo Educación, incluso lo que está haciendo el área social, aseo y ornato, que han trabajado porque la ciudad tiene que seguir funcionando. Nosotros, nuestras casas, hemos seguido produciendo basura que hay que retirar, que hay que enviar al vendedor, etcétera. O sea, la ciudad sigue funcionando. Y el retorno a la atención presencial ya se venía trabajando. Evidentemente están excluidas de trabajar todas las personas en situación de riesgo, los adultos mayores de cierta edad para arriba, las personas con alguna enfermedad crónica, las mujeres embarazadas, todo eso están excluidos de la atención presencial. Pero, si además se están poniendo instalaciones, todos los resguardos sanitarios, mascarillas, esas máscaras plásticas, guantes, incluso en algunas oficinas se puso una pantalla plástica para que efectivamente poder volver al servicio, a los muchos servicios que el municipio le presta a los vecinos, pero manteniendo la seguridad sanitaria de tanto los vecinos como de los funcionarios de la municipalidad. Qué bueno que hace mención al tema de las embarazadas, porque hoy estuvo de visita el ministro del Interior, Gonzalo Blumer, y en su punto de prensa le hicieron presente que se estaba pidiendo en el municipio que se tenga que presentar certificado médico respecto al tema de las embarazadas para justificar su no asistencia. ¿Es así o no? Bueno, lo que dice el ministro claramente es que los municipios son entes autónomos porque además generan sus ingresos propios, por lo tanto, ellos tienen que ver su relación directa con los funcionarios públicos del gobierno nacional y los gobiernos regionales. No así respecto de los municipales y otras instituciones que aún siendo públicas tienen autonomía económica. ¿Pero qué antecedentes tiene usted respecto a esto? No, con respecto a esa exigencia no lo había escuchado, así que no puedo ni confirmarlo ni desmentirlo. Yo creo que es difícil que pudiera ser. Ayer conversábamos con el alcalde y ya ha ratificado lo mismo que me dice usted, que hay atención preferente para que no asistan como también al resto de los funcionarios públicos, del resto de la administración pública, las personas mayores de 65 años o que tengan algún tema de salud y las mamás que tengan hijos de hasta 10 años tampoco están obligadas a retornar a trabajar. Sí, yo creo que es muy importante, Miguel Ángel, la consideración que en general es necesario que la gente trabaje, que Chile produzca. Nuestro país y los chilenos en general no tenemos una espalda financiera para poder pasar dos meses encerrados. Tampoco lo tiene el municipio, tampoco lo tiene el Estado. Mucha gente de nuestra comuna, muchos vecinos viven al día, se hacen un pololito, un trabajo, se ganan unas 30 lucas y con eso comen uno o dos días. Entonces es importante que las personas tengan la posibilidad de trabajar. Pero es súper importante, perdóname que me tome 30 segundos, que cada uno sea responsable, como decía un telespectador a través de las redes sociales, que las personas tengan los autocuidados necesarios, que usen la mascarilla cuando salgan. En el caso de un grupo de más obligación, por tanto se arriesgan a una multa que no es baja, que usen guantes y van a intercambiar con otras personas, que se laven las manos frecuentemente. O sea, por favor, podemos volver a una cierta normalidad, podemos volver a una cierta normalidad si cada uno hace el esfuerzo de mantener todos los resguardos necesarios para no contagiarse y no contagiar a otros. Muy bien, concejal, le agradezco la gentileza de estar con nosotros a esta hora en Uprovisión. Un agrado como siempre. Buenas tardes. Gracias a ti y saludos a todos los telespectadores. Gracias a todos.